PANCHO HUEVADAS PANCHO HUEVADAS PANCHO HUEVADAS TODO EN ENDICIO ASI QUE NOS ESTAMOS VIENDO CHIQUILLOS Y LES SIGO MOSTRANDO COMO QUEDAN ESTOS DELICIOSOS ANTICUCHITOS Y AHÍ CHIQUILLOS ESTAN QUEDANDO LOS ANTICUCHOS Están quedando los ANTICUCHOS Los vamos a probar por la rica empanaje que ayer hicimos Así que vamos a estar para chuparse los deditos Nos estamos viendo Y aquí chiquillos Lo último que va quedando ya De estas fiestas patria Un anticuchito Las empanaditas que ayer Hicimos en el videito Y ya los vamos a hacer un terremoto Y un terremoto de niños Para mis hijos Y para mi esposa porque también está dando la estancia Así que Aquí estamos Ahí está mi viejita ya lavando la losa Para tomarse su terremoto Y cuidarse de raja Y acostarse a dormir Nos estamos viendo en un ratito más Y chiquillos Aquí nos estamos despidiendo en familia Ahí está mi vieja Mi hija tomándose un terremoto de niña Y zampándose un anticucho Ahí está la borracha de la familia Mirenla con zoom, zoom, zoom Ah Ah Ay Como la pillamos señores Y nos estamos viendo mañana Porque Este video no se va a cortar Porque mañana les voy a mostrar El cumpleaños de mi hijo Porque mi hijo está de cumpleaños El 20 de septiembre Y ahí está El gordo En su casa Ahí está En su casita Así que nos estamos viendo Mañana chiquillos Felices fiestas Chao Mortales Dos mil años más tarde Y ya chiquillos Comenzó el día Del cumpleaños de mi hijo Son como siete y media de la mañana Voy a dejar A mi hija Al colegio Y después de aquí Voy Al supermercado A comprar Las últimas cositas Para el cumpleaños de mi hijo Que sería la tortita Y algunos dulces Para el guatón Así que ahí les estoy mostrando Un poquito más Del cumpleaños de mi hijo Lo estamos viendo Y ya chiquillos Ya dejé a mi hija En el colegio Y ahora yo voy camino Al supermercado Mira lo que me pasó Caminando para acá Con mi hija Es que toda la gente Sin ánimo Más ganas de morir Que de vivir Se ha acabado La fiesta Y como que nadie Lo puede superar Como que van todos Los hueones Cansados Y chodeados Para la pega Así como Ay Dios Quiero trabajar Puto trabajo Pero la cago La cago Yo Por mi lado Estoy más feliz Que la mierda ¿Por qué? Porque día Mi hijito Cumple tres años Chiquillo Tres años Y puta Mi gordo Sus cumpleaños Han sido demasiado Viola Ya que mi gordo Nació Nació en pandemia Mi gordo Estuvo en plena Pandemia Estuvo en plena Pandemia Y sus cumpleaños Han sido bastante Viola Por el tema De cuidado Y todo Y Este año También va a ser Viola Por el tema Del nacimiento De su hermana De la agata Ya que Se invitamos Mucha gente Puta La agata Tiene 10 años A 10 años Hueón Mira ya Ya es toda Ya es toda Grande Hueón Tiene 10 días De nacida Entonces Igual es complicado Hueón Más de una persona Puede venir enferma O un niño Hueón Y Y se nos puede contagiar Nuestra gorda Hueón Entonces Igual le vamos a hacer El cumpleaños A mi hijito Pero se lo vamos a hacer En familia Más piola Espero que tenga Todas sus cositas Y que lo pase Genial Disfrute Y choche Con su familia Así que Chiquillos Les estoy mostrando Cuando llegue Al supermercado Nos estamos viendo Y chiquillos Aquí llegué Al mayorista Todavía no está abierto Ya abriendo Ya abriendo a las 8 y media Y llegué A las 8 y 20 Y ahí les voy a estar Mostrando Lo que les compre A mi gordito Paso Y ya Estamos entrando Chiquillos Estamos entrando Al mayorista Nos vamos a tomar Y un poquito De corchean Y les sigo mostrando Lo que voy a comprar Y aquí chiquillos Estamos en Parte de las golosinas Aquí les vamos a ver Algunos dulcecitos Al hijo Y les sigo mostrando Chiquillos Aquí Hay galletitas En oferta Son 3 por 4 20 Y estas son las que le gustan A mi hijo Porque son de dinosaurio En las amas Las amas Así que voy a llevar 6 de estas Vamos a llevar 3, 5 6 También vamos a llevar 3 de estas De las mini donuts Esas están a A 2, 20 A 2, 20 Vamos viendo Que más le podemos llevar Mira Glow chip Pop Llegamos ya Estos le fascinan A mi hijo Le fascinan Los chip pop Esos están a 2, 100 No hay tanta oferta Ahí se dice Que está bien Bien pelado El mariodista Parece que la gente Se lo comió todo Vamos a ver Estas papas Aftitas ¿Cuáles son? Mira estas papas Aftitas En nuestra cocina Están a 1, 190 pesos Están bien buenas Están bien buenas Vamos Viendo que hay Gomitas El shotman Este vamos a ver Donde está El tesio de Del famoso Shotman Yo lo voy a dejar Ahí porque Es el único Aquí hay Fruye Ambrosoli A mi hijo Le encantan Los fruye Ambrosoli Están a 8, 90 La bolsa A 8, 90 La bolsa Le voy a llevar 3 bolsas Porque O le voy a llevar 4 bolsas 4 bolsas Porque Le encantan A mi Borbito Le encantan Le encantan Es para hacer Un surtir Ahí en su En su mesito Y tenga cosas Para comer Una cajita De Bonobon Esto se cayó Ahí Una cajita De Bonobon Está Abre el lugar Chiquilla Abre el lugar Está esta cajita ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí ¿Qué le gusta A mi gordo? Hay muy pocas Cositas Muy muy pocas Cositas Chiquilla Así que Estamos viendo San Marco Polo Están a 1360 Pero esas Están muy buenas Chiquillos 1190 Se llaman Papacitos Nuestra cocina Están muy buenas Chiquillos Y aquí Están los cereales Miren Los cereales En oferta Están 2 por 3.180 Y normalmente Están a 2.100 Cada uno Igual Tres paquetitos De morocha También Las morochas Están a 3.30 No están En oferta Pero Hay que comprarle A mi chancho Las galletas Las galletas De vino Están a 520 Están a 520 Están me gustan Calera Con tecito Son muy buenas Muy 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 buenas Las Nick Tampoco están en oferta Están siempre Están aquí Como 3 por lucas Así que No hay tanta No hay tanta Validad Chiquillos Aquí están Las chitón A mi hijo Le encantan Estas chitón Estas son Las doble Vanillas Son muy buenas Están 2 por 1120 Así que Vamos a llevar 4 de estas Para dejarla Bien 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 Así que Chiquillos Yo creo que Con eso Estamos aquí En el super Voy a darme Una vueltita Para ir A buscar La torta Así que Nos estamos viendo En el otro pasillo Y chiquillos Compré Esos juguitos Néctal Los juguitos Néctal Estaban 3 por 3200 pesos 3 por 3200 pesos Ahora voy a buscar Una tortita La voy a enfocar No hay tantas Hay super Super Poquitas Mira Hay una Unos pies de limón Y eso Y está bien Pelado Mira Está vacío Vacío Ya que soy Uno de los primeros Hueones Que está Aquí Así que Les sigo Mostrando Y ahí Chiquillos Pesqué La última Tres leches Que había La última Tres leches Estaba en oferta A ser loquito Y antes estaba A 6590 Parece que Con estos Del 18 No han Recoló No han Reponido Las cositas Mira Ahí están Los manjarates 2 por 1050 pesos El postre De Chandel No hay Están 2 por 1100 No hay Qué más Hay por acá Que podemos Ver una Fuertita Y llevarle A mis gordas A mis gordos Que les gusta Tanto El fran Está 4 por 1100 Pero tampoco Hay Hay uno Queda uno Y queda de chocolate Pero no me gusta El del chocolate No me gusta El del choco Choco Chocolate Aquí están Los yogurts Calán Tengo Muchos yogurts Están 8 por 1200 pesos Chiquillos No sé Ahí que está Bien vacío Parece que Hubo Un apocalipsis Aquí Chiquillos Y No hay Tantas Cosas A mi hijo Le gusta El chiquitín Pero no Le gusta El chiquitín De Damasco Le gusta El chiquitín De frutillas Mi señora Me dijo Que está En oferta Las leches Así que Vamos A ver Pero No está En oferta Las leches Me dijo Que la caja De soproles Estaba Pero no Estaba En oferta No No están No están En oferta Siguen 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 Y guardé Cada chiquillo La leche Está súper Súper Cara Yo prácticamente La leche La compro En un supermercado A cuenta Cuando compro La leche A cuenta Pues está 750 Es rica Y uno Se tiene Que darse Cuenta Que La hace Sublat Entonces Sublat También Trabaja El También Trabaja El líder Con Sublat Y la marca Líder Entonces Bastante Bastante Buena Aquí estamos Por el pasillo De La azúcar Chiquillo Pero Sabes que No hay Tanta Tanta Oferta Aquí hay una Oferta A 1590 Y pagando Con Unipay Te sale A 1390 La leche La leche Condensada Está A 1320 Y normalmente Está A 1500 A 1500 Pero a mí me gustan Los supermercados Grandes Líder De la cuenta Este mayorista Que está aquí En la casita Es chico Igual tú Es bastante Chico Está A 3 minutos De mi casa Entonces Igual es bueno Venir Porque así no te pegáis El pique Tan tan largo Ahí les sigo Mostrando chiquillos El arroz Chiquillo Está barato Está A 790 El arroz Está Bueno 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 Y los fideos Los fideos Están a 400 Pesos Los mercados Yo con mi esposa Compramos mercados O a cuenta O sea Que No No hay diferencia De que Uno sea más caro O sea Para mí No hay diferencia De uno que sea más caro Que el otro Sabiendo cocinar Y metiéndole sazón Metiéndole amor Quedan muy buenos A mí me gustan Sobre todo Los fideos Hacernos ardentes Y quedan muy 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 buenos Esto mira El arroz para paella Esta luquita No lo había visto nunca Mira El arroz de paella Mira Flores A luca Y el aceite Mira el aceite Dicen que está en oferta El aceite vegetal A 2.190 Y costaba 2.540 Este es el campo lindo Y el aceite Vermon De un litro Está 2.890 Y estaba 3.250 Chiquillos Esas son las ofertas De El aceite Y el aceite En el cap Está A 2.110 10 pesos Pero los fideos Los fideos Y el arroz Está barato aquí Yo con mi esposa Siempre venimos A comprar aquí Los fideos El arroz Aquí donde la cuenta Y las otras cosas Las compramos En En el líder Así que nos estamos viendo Chiquillos Cuando esté pagando En cajita Y ya compramos Chiquillos Ya terminamos De hacer Todas las Compras Aquí En el mayorista Ya nos vamos Para la casita A preparar Todas las cosas Para el cumpleaños De mi hermoso Gordo Así que Ahí les sigo mostrando El avance Para el cumpleaños De mi hermoso Hijo Llegamos A la casita Chiquillos Con todas las cositas Que compramos Para el cumpleaños De mi hijo Después En un ratito más Ya nos vamos a poner A decorar Pero lo más chistoso Si ustedes ven Esta casa Está decorada Porque a quien No le pasa A quien no le pasa Que tú decoráis Y después Te demoráis Semanas Y semanas En sacar La hueá O sea Esto es cuando Le di la bienvenida A mi esposa Con la agata Cuando llegaron Y lleva 10 días Ya Ya lleva 10 días Aquí Y va a pasar Lo mismo Con el mantel Del 18 Que el mantel Del 18 Se queda eterno Aquí Hasta que llegue La navidad Y ahí después Colocamos un mantel De navidad Y ese Y así Chiquillos Así que chiquillos Después les sigo mostrando Cómo adornamos Para el cumpleaños De mi hijo Ahora voy a Voy a salir A buscar El ajuar De mi esposa Al hospital Así que Nos estamos viendo En un ratito Más Hola chiquillos Y ya llegué Al hospital Llegué al hospital A rodear El ajuar De mi agata francisco Así que Aquí vamos Y ya terminando esto Nos vamos Nos vamos Para la casita Para empezar Todo lo que se llama Adornar Para el cumpleaños De Mi Hijo hermoso Nos estamos viendo Chau chau Y chiquillos Llegamos del hospital Me fue Man ¿Por qué? Porque no tenían La puta idea Del tema del ajuar Huevón De verdad Hueví caleta Porque me mandaron Del primero Al segundo Del segundo Al tercero Del tercero Al segundo Del segundo Al tercero Y después del tercero Al segundo Y huevón Nadie sabía Donde se Se entregaba El ajuar Y De una enfermera Le pregunté Y me dijo Mira francamente Hoy día no Creo que tengan a jugar Porque el día lunes Deben tener Todo desordenado Lo más probable Ven el miércoles Porque si hoy día Te pasan Capaz que te pasen Una pura pieza Y tengas que venir Otro día Entonces huevón Fui a Puro Dar La hora Allá Así que Ahora estoy aquí Con mi gordita Mi Unicornio Está Durmiendo Allá está mi gordito Comiendo Y estamos viendo Pepa Estamos viendo Pepa Así que En un ratito Más Ya Tenemos que ir Al consultorio Con mi esposa A La primera Cita que tiene Esta gordita Esta gordita Con la madrona Y después Ya vamos Con todo el cumple De mi gordito Que está ya Disfrutando De sus galletitas Así que Nos estamos viendo Chau chau Y aquí chiquillos Vamos Camino Al consultorio Con mi gordita Ahí va Mi chanchita Y aquí Mi amada esposa Vamos Camino Al consultorio Y después De vuelta Ya empezamos Con toda la Pada final Para el cumpleaños De mi hijo Nos estamos viendo Y ya chiquillos Ahora mano a la obra Vamos a decorar Y también A sacar Todo eso Para el cumpleaños De mi hijo Voy a dejar La camarita Pueda aquí Y aquí chiquillos Así quedó Ahí está la piñata Para mi gordo De Paul Patron El feliz cumpleaños Y con sus grobitos Y ahí está la mesita Nos falta solamente Colocar los dulcecitos Y estaríamos Ahí se los muestro Cuando esté lista La mesita Chau chau Y así chiquillos Es como quedó Esta mesita Aquí mi gordo Con mi hija Disfruten Así que ahí Nos estamos viendo Cuando nos estemos Celebrando El cumpleaños Dos Tres Cumpleaños Feliz 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 Te deseamos A ti A ti A ti Cumpleaños Amarito Sonríe Que nos cumpla Feliz 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 Bravo Pide un deseo Pide un deseo Déjate un poquito Para que pueda ir Sopla Sopla Dale Bravo Vale Vale Dejate la vuelta Eso Bravo Ya 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 Espérate Espérate Que puede estar calentita Mi mamá Yo te la saco No Eso no se No se pierda Sí, ya. ¡Eh, piñata! Está desesperado, gordo, para partir la piñata. ¡Dale, dale, tú, potín! ¡Pero no! ¡Dale! No le puedo meter video, macho. ¡No! ¡Dale, dale! Ustedes pueden, ustedes pueden. ¡Guchillo! ¡Hagarra tu corona, mano! ¡Se te cayó! Y ahí está el alma de la fiesta. Ahí está. ¡Tutututu! ¡Tutututu! Ahí viene la mamá. Ahí viene la piñata. ¡Ahí, toma, toma tu bolsa, hijo! ¡Toma tu bolsa! ¡Recoge, recoge! ¡Oye, se me corta el dedo! ¡Dale! Ahí luchando, luchando por partir. ¡Dale! ¡Ahí está cayendo! ¡Wow! ¡Dale, la abuela también! ¡Que se lancen todos los hijos! ¡Dale, dale, hijo! ¡Tú, potín! ¡Dale, para mí! ¡Yo también, yo también quedo, sí! ¡Yo! ¡No, todo esto es mío, todo esto es mío! ¡Señores! ¡Yo me lanzo! ¡Me lanzo la vida! ¡Oye, hija! ¡Me estáis robando mis dulces, po! ¡Oye, esto no es justo! ¡No es justo! ¡Miren, yo tenía mucho! ¡Tú, tú, tú! ¡No, mamá, recibe un tuyo rechazo! ¡Hijo, dale, toma! ¡Toma todo tuyo! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Ahí hay unos huesos! ¡Miren! ¡Ahí está la piñadita, chiquillo! ¡No! ¡Los huesos de atrás! ¡Eso no es tu bolsa! ¡Le abro tu bolsa! ¡No! ¡Miren! ¡Guau! ¡Qué bonos los regalos! ¡Qué dice el público! ¡Uh! ¡Abra! ¡Emociones! ¡Más puente, más puente! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Lo odio, lo odio! ¡Lo odio, hijo! ¡Lo odio! ¡Abre otro! ¡Déjalo acá! ¡Déjalo acá! ¡Abre otro, mamá! ¡Vamos, papi! ¡Seguimos jugando! ¡Abramos otro! ¿Cuál lo quieres abrir ahora? ¡Tien! ¿Este? ¡Tien! ¡Abrelo, ábrelo! ¡Má! ¡Má! ¿Qué será? ¡A ver si me siguen rociéndolo! ¡Dale, hijo! ¡Dale! ¿Te ayudo? ¡No, lo puedo! ¡No le volviera y tanto! ¡Un año más torta! ¡Bueno, la voz debo más punta! ¡Digo, debo, esto! ¡No le volviera! ¡No le volviera y tanto! ¡Por eso es lo que yo quiero! ¡Y lo hicimos viejo aquí! ¡Esperando a mi gordo que la abra! ¡Guau! ¡Guau, qué es! Esto, para hacer burbujas, ¿qué es esto? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Para el lado nomás! ¡Qué tanto a usted, moco, para el lado! ¡Ya! ¡Mire! La mamá te la va a armar, ¿ya? ¡Ay, se le cayó una pieza, se le cayó una pieza! La mamá te la va a armar por metra ¡Y sigue hablando, sigue hablando todo! ¡Dale, que siga hablando, que siga hablando! ¡Dale, dale! ¡Abre más los regalos! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ya! ¿Te ayudó? ¡No! ¡Oye, pero mira la cama, la presentación! ¡Oye, hijo! ¡Aaah! ¡Papá! ¡Ya me encuentro un bolso aquí, vos sabés! ¡Ah, silencio! ¡Mira, un sartén para cocinar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira, que te gusta cocinar con tu hermana! ¡Está hermoso! ¡Mira, mamá! ¡Tiene comida! ¡Mira, mamá! ¡Cómetela! ¡Déjalo aquí! ¡Dale, hijo! ¡Vamos por el otro! ¡Ábre, ábre! ¡Déjalo aquí para que siga hablando todo! ¡Mira, mío! ¡Mira, mío! ¡A la mesa! ¡Dale, papi! ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Te lo abro! ¡Ya! ¡Ya, abierto! ¡Este tiene tu ursillo! ¡Dale, papito! ¡Vamos! ¡Ya, paio, mamá! ¡Ah, se volvió loco! ¡Ya! ¡Te daño un bárcito! ¡Apátele la bolsita! ¡Apátele la bolsita! ¡Guau! ¿Qué es? ¡Mira! ¡Pero de a poco! ¡Pero de a poco! ¡Pero de a poco! ¡Mira! 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 ¡Mira que está ahí! ¡Míralo! ¡Ahí! ¡Mira acá! ¡Mira! ¡Mira! ¡No quiere seguir abriendo! ¡No quiere seguir abriendo aquí! ¡Oh! ¡Qué es eso! ¡Line! ¡Y esto! ¡A ver, mamá! ¡Y acá! ¡Uno autito! ¡Ya! ¡Ya ven! ¡Bien! ¡Ya! ¡Acá! ¡Guau! ¡Y ese! ¿Qué es? ¿Qué crees que es? ¡Ajú! 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 ¡Ya! ¡Abre! ¡Dale papito! ¡Ábrelo! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¿Qué crees que es? ¡Ajú! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! 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 ¡Un caballo! ¡Mira! ¿Qué va a ser? ¡Toma! ¡Toma aquí! ¡Otro! ¡Otro regalo! ¡Muchos regalos! ¡El Slime, hija! ¡Porfa, para acá! ¡Solta! ¡Aquí va el cochecito! ¡Ahí está el arma de la fiesta! ¡Estamos! ¡Estamos justo en la hora de papá! ¡Justo ahí! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ay, que se! ¡Quién lo va! ¡Abra! ¡Quién lo va! ¡Dale, papito mío! ¡Dale, tú, Bodín! ¡Qué daño! ¡El papá le puso mucho scotch! ¡Sí! ¡Y que te da los plastificantes! ¡Mira! ¡Para jugar al segundo hermano! ¡Para que tomemos tecito! ¡A él le gusta cocinar tarta a mi negro! ¡Estaba cocinando con una taza y con una metida alguna que tenía ahí! ¡Guau! 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 ¡Ese es muy grande! ¡Guau! ¿Qué crees que será? ¡Un dinosaurio! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se enojó, se enojó! ¡Ay! ¡Ya empezó! ¡Ya! ¡El que tiene ya lo de verdad! ¿Cómo fue la abuela? ¡El rojo! ¡El rojo! ¡Es el más grande! ¡Guau! 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 ¡Ahí! 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 ¡No! ¡Súbete, súbete! ¡En el más duño! ¡Dale, súbete! ¡Yija! ¡Dale, dale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale! Hay que pasarle una... ¡Muy bien, papito! Para romper las bolsas, hay que cuidarlas. Ahí está la mujer que recicla las bolsas. Esa bolsa lleva más de 20 años. Más de 20 años con nosotros. Y aquí está su heredera. Ella también. A cumpleaños que va, mi hija, bolsa que se trae. Miren, ahí está. ¿Qué son esos? ¡Guau! ¿Qué es? ¡Es la abuela! ¿Qué te ha regalado la abuela? ¡Guau! ¿Qué es? ¿Qué es lo niño? ¡Son zapatos, papi! Mira, esa. ¡Mira! Y esas zapatillas, y esas zapatillas. ¡Guau! ¡Mira! ¿Cuáles son los zapatos, mamá? ¡No, a ver! ¡Guau! ¡No, a ver! ¡No, a ver! ¡No, a ver! ¡Son muy prácticos, pero usaban por los juguetes! ¡No, los cabros nos dañan ahí con los! ¿Quieres jugar a la comidita? ¡Sí! Tenemos zapatos de té, con cucharas, y tenemos comida para cocinar. ¡Guau! ¡Yo quiero tomar tecito! ¡Oh, igual con un pocito de torta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero a mí me dio hambre! ¡Ya, hijo! ¡Dile chao a todos! ¡Chao, chao! ¡Dile chao, chao acá! ¡Chao, chao! Y ya, chiquillos, ya estamos terminando la noche, disfrutamos en familia, ahí le grabé un poquito de acompañamiento de mi hijo, y lo tallé, y todo, le hice un buen compilado, espero que les guste, y que lo disfruten. Acuérdate de suscribirte, de darle like, si puedes, compártelo, y eso, pues, chiquillos, dale la gracia, y nada más. Por eso les digo, ¡Chao, mortales!